Desde que te fuiste no sé qué hacer Mi corazón sufre y sufre Lloro y solo pienso en usted Como diablo te olvido bebé Solo te pido que vuelvas a mí Porque sin ti no sé vivir O dime cómo te olvido a ti Y entonces dime cómo te olvido Estar sin ti es un castigo Es una de dos regresas a mí O te olvido baby Y entonces dime cómo te olvido Estar sin ti es un castigo Es una de dos regresas a mí O te olvido baby Por las noches me paso llorando Todos los días recortando Tu cariño y tu amor No sé cómo esto pasó Amor Te fuiste y no me diste ninguna explicación Dime qué hago con esto Dime cómo recuperar tu amor O solo dime cómo olvidarte Extraño y no paro de pensarte Solo quiero olvidarte Y de mi corazón arrancarte Es una de dos vuelves a olvidarte Y entonces dime cómo te olvido Estar sin ti es un castigo Es una de dos regresas a mí O te olvido baby Y entonces dime cómo te olvido Estar sin ti es un castigo Es una de dos regresas a mí O te olvido baby Solo dime qué hacer Si decides ven Te quiero tener Pero si no quieres vete Solo dime cómo olvidarte Bebé Una de dos quedarte O borrarte Paso sufriendo A mí paso llorando Porque no sé qué hacer Dime si me quieres O si esto era bebé Y si esto ya era Y no tiene solución Entonces echemos todo al olvido Si la llama se apagó Si la flor se marchitó Echando todo a la basura Que no queda otra opción Una de dos si te quedas bien Dime a más, ven Si esto no tiene solución Solo vete O el que te ve Está en tus manos Quedarte o irte Y entonces dime cómo te olvido Estar sin ti es un castigo Es una de dos regresas a mí O te olvido baby Y entonces dime cómo te olvido Estar sin ti es un castigo Si una de dos regresas a mí O te olvido baby Oye bebé Está en tus manos Tú decide si te quedas O te vas ¿Ok? Es ella el guía Capitán me ve César Prestige de Procuser Esto es Estasis De alguien Directamente desde T-C-H-I-L-E-Chile